Routes Tú mate a mi lado, escúchate Date un chance, el combate deja en jaquea tu ser Desnudarte, selarte, cena, amar con fe Calmar la sed, bermudar la piel Bermudar la piel Un par de versos pa' recrearme, luz fugaz, lo dejo libre al aire Que baile, que vibre en todas partes, asumo el vibe Me gusta disfrutar del enredarme, no soy dueña de nadie No palio la sed, mortificarme los peros en juego en tu seno El miedo y lo sé, difícil descifrarte Lo guardas, se pierde, navega por el subconsciente Sé constante con tanto aliciente Para, escucha el silencio sin mantos Con llantos conscientes, la desdicha trae aguante Entra, pon orden, haz puente, saca talante Salta al vacío, descubre el río infinito que escondes Que hay mucha corriente desde que has nacido Y ha sido reliquia pa'l conde Aún no lo sabe porque está dormido y no se ha sentido uniforme Su forma un molde, dolor retenido por normas de hombres El rico es el pobre, es más feliz del que nada esconde Es costumbre ponernos nombre, tumbarse a mirar y quejarse Los hombros se hunden mientras sube el hambre Decide, di no, no seas tolerante Va en contra del Dios que siente y se expande El logo se unió, la mente al aire Parece el umbral del Big Bang El caos, el desastre, la luz inmortal del fuego que arde Túmbate a mi lado, escúchate Date un chance, el combate deja en jaquea tu ser Desnudarte, celarte, cena, amar con fe Calmar la sed, permudar la piel 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 Demiri져, celarte, la piel Partners Clan Contas � inmans Feliz Contas Breaking Metal Epis Contas FELIPE